Ya viene por ahí otro tema, otro corrido enédito por aquí Y a sus servidores Ricardo y Genaro Para el amigo José Osoria Toda la gente bonita por ahí de San Luis Potosí Y eso dice más o menos así Un, dos Comienza el corrido Comienza la historia De un buen amigo De quien voy a hablar En San Luis nacido Es José Osoria Un gallo muy fino Que hay que respetar Rancho la barranca Que está en armadillo Que desde muy chico Ahí lo vio nacer Después se lo llevan Hasta Tamaulipas De nuevo Morelos Bailó Lo crecer Desde muy temprano Aprendió a ganar En una cantina Y empezó a bolear Ayuda a sus padres Y los quiso mucho Bonitos recuerdos Nunca va a olvidar A los dieciséis Agarra camino Capital mexicana Distrito federal Comienza otra vida Escribe otra historia Y muchos recuerdos Nunca va a olvidar Con su tío Docho Agarra trabajo Y con mucho esfuerzo Se empieza a formar Y por mucho tiempo Durmiendo en un carro Y como mecánico Comienza a calar Al pasar un tiempo Cosa del destino Conoce una joven Una mujer bonita Nativa del roble Cerca de su rancho Se casa con ella Su amor Margarita Por más su familia Se regresa a San Luis Abre un taller Pa' seguir trabajando Cambiando motores También transmisiones Y hasta la fecha Él sigue jalando Sus hijos Sus hijos lo quieren Con toda su alma Por ser un buen hombre De gran corazón Por dar buen ejemplo A toda la familia Lo que digo es cierto En esta canción Sus hijos se encuentran En Estados Unidos Pero nunca olvidan A su madre y papá A José le encuentran A veces en Quircón O allá en su pueblo De San Nicolás De San Francisco De San Nicolás De San Nicolás Gracias por ver el video.